y si suárez estuvo rarrián maravillosa que ganaron ellos ganaron y divino ganaron acertaban a todos mónica torres con carlos ayol no me encantó mi querida es que me alegro que sabes que me tienes feliz así reventando le llegó la hora le llegó la hora porque corren los rumores por los pasillos de pachacamac de que nuestro querido maravilloso carismático y querido cuy regresa a ocupar su sitio en la televisión parece que estaría en américa televisión eso que no habla y sabes que te digo y no sé si les pasó